¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Alguien sabe el nombre del aspirante? No ¿Estás bien? ¿Estás bien entrenando? Sí ¿Estás bien entrenando? ¿Se ve a su médico? ¡Pórrele! ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Ya le hablaron? ¿Ya le hablaron a los 900 centros? Ya, ya le hablaron No, no se ha prensado, pero le dijeron que no se llegue No, no se ha prensado